Amigos motherfuckers, aquí está MrHip46, el motero de los consejos, el motero viajero ese de los consejos, de qué haría yo si fuera tú, si hombre sí, y vas a venir a darnos otra, pues sí, allá, allá voy, y os lo voy a hacer desde la plaza de los siete templos de las ruinas de Tikal, en Guatemala, oh my God, Guatemala, super crazy shit bueno, mientras me pierdo por la jungla, porque es exactamente lo que va a ocurrir aparte de comentar lo que os voy a comentar, os voy a dar un consejo a todos esos que estáis que estáis buscando la felicidad continuamente en vuestras vidas, os han dicho que hay que ser felices, y hala, venga, todo el mundo a buscar la felicidad, y estáis ahí, venga a buscar la felicidad, unos a través de la religión, otros a través de, pues yo que sé del trabajo, otros a través de la familia, y bueno, el que no se queje, que pare de escuchar aquí, pero el que esté siempre diciendo, joder macho, no hago nada más que trabajar para conseguir mi felicidad, no hago nada más que buscarla, no hago nada más que hacer todo lo correcto, y aún así no consigo ser feliz, le voy a invitar a hacer una reflexión, y es, que se para a pensar, si es que hay que ser feliz todo el rato, que aburrido sería eso, sería como vivir en un estado como de catatonia, de ser feliz siempre, no tener altibajo, no tener sentimientos, no ser emocional, no ser una persona normal en definitiva, no, que tiene de malo estar triste de vez en cuando, no pasa nada, son fases de la vida, son fases, incluso, hombre, tampoco quiere decir, no, porque te conviertas en un chalao depresivo que le suba y le baja el ánimo a lo loco y tal, pero, no pasa nada por abrazar ciertos periodos de tristeza, que generalmente te van a enseñar muchas cosas, te van a dejar un pozo de sabiduría y probablemente enderecen un poco, pues lo que es esa búsqueda de la felicidad, y espero que en algún momento, pues yo es a la conclusión a la que he llegado, y es que la felicidad no es más que una zanahoria que te cuelgas delante del morro, pero en realidad, es muy difícil llegar a un estado que digas tú, pues ya, soy feliz, lo he conseguido, he encontrado la religión perfecta, he formado la familia ideal, tengo el trabajo ideal, estoy genial, voy a sentarme a ver la tele porque ya lo he logrado, no señor, lo mejor que te puede pasar tal vez sea no encontrar la felicidad nunca, pero al mismo tiempo, ser consciente de que no hay un final, no hay un horizonte para esa búsqueda, no hay un premio al final del camino, y el día que digas, anda pues si no hay premio al final del camino, ese día vas a decir, pues voy a disfrutar del camino, a tope, motherfuckers. Ilkuts, 600 kilómetros, 594, a por ello. Bien, hemos recorrido exactamente 2 kilómetros, y Yuri tiene problemas con su cadena, ¿Do you need me to do anything?